Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es miércoles día 31 del mes de enero y las noticias en nuestra localidad son las siguientes. El carnaval se celebrará del 9 al 12 de febrero y por primera vez habrá una normativa para participar en el desfile. La Asociación de Comerciantes va a celebrar las candelas quemando los precios. La Inmaculada de San Ignacio participa un año más en Junior Emprende. Esta tarde escuela de padres en el Colegio San José con Jacobo Parajes. Los dos equipos de baloncesto se vuelven a ver las caras este fin de semana. El Capes consigue cinco mínimas nacionales en el Trofeo de Diputación de Badajoz que se disputó en Villanueva de la Serena el pasado fin de semana. El Carnaval 2018 se va a celebrar en nuestra localidad desde el 9 y hasta el 12 de febrero. Esta mañana el concejal de festejos Alfonso Solís ha presentado en rueda de prensa la amplia programación que se ha elaborado desde el consistorio para que la localidad pueda vivir intensamente estas fiestas que tienen un gran éxito en Villafranca. Como cada año la fiesta comenzará el viernes día 9 con la celebración del certamen que mantiene sus premios y en el que van a participar cuatro agrupaciones, una de ellas de fuera de Villafranca. El sábado como siempre se va a celebrar el desfile que este año sale de la barriada Bonaval y para el que ha aumentado el número de premios. Asimismo una de las principales novedades de la organización del carnaval este año será la normativa que se ha elaborado con la colaboración de protección civil y de la policía local para el buen desarrollo del desfile. El domingo no podrá faltar tampoco el carnaval infantil y el lunes como ya ocurriera el año pasado se mantiene la comida de carnaval seguida de una fiesta infantil y para seguir después con el entierro de la sardina y la entrega de premios además de la actuación de las agrupaciones de carnaval que cerrará el carnaval 2018. Vamos a escuchar esa programación al completo que daba a conocer esta mañana Alfonso Solís. Estamos hoy aquí para presentar la programación del carnaval 2018. Bueno pues con una semana o unos días de antelación queremos presentar lo que va a ser el carnaval de Villafranca en este año. Empezando por el viernes 9 de febrero tendremos el certamen de comparsos, murgas y chirigotas y en este caso contaremos con cuatro agrupaciones. Empezará el viernes a las ocho y media y el orden de actuación pues será los pastores que son de Fuente de Canto, las del 13 otra versión, la chirigota del lupo perdí el control y la mala vida. Estas últimas tres son del Puebla. Este año nos acompañará pues presentando el certamen Juan García Trenado que bueno hemos querido contar con él porque es una persona bastante activa y hemos visto conveniente que esté con nosotros esta noche. En cuanto a los premios, bueno pues decir que hace dos años los subimos y bueno pues aunque parezca que no hacemos esfuerzo por el certamen pues en este caso los mantenemos los premios. Es un esfuerzo bueno que vemos que hay que hacer para incentivar el certamen y estos serían pues primer premio 700 euros y placas, segundo premio 600 euros más placas, tercer premio 500 euros y placas y la participación 200 euros. En este caso la participación iba del cuarto al sexto, en este caso bueno pues también el cuarto tendrá una compensación de 200 euros. La venta de entradas para el certamen será el miércoles día 7 a las 8 y media de la mañana aquí en el Ayuntamiento de Villafranca. Bueno pues una vez que se termine el certamen, en la caseta del carnaval pues tendremos la orquesta Trío de Ley. Son tres jóvenes que bueno que tienen un nuevo espectáculo con música de actual y del pasado y bueno la verdad es que lo hemos tenido otras veces y son bastante... Son bastante buenos. Pasando al sábado día 10 el desfile saldrá de la calle García Lorca, en este caso de la barriada de Bonaval, al lado del Masidía. El recorrido pues será el habitual empezando por la calle García Lorca, Pablo Neruda, Felipe Trigo, Maestro Soler, la avenida Tierno Galván, avenida del Ejército, calle San Bartolomé, Solís Cajrasco, calle Pizarro, Carrera Chica y avenida de la Constitución. Es decir que bueno este año junto con Policía Local y Protección Civil hemos hecho bueno unas normas de buenas conductas para que bueno que todo en el desfile salga bueno a pedir de boca. En este caso pues hemos bueno creado una pauta para los conductores, las carrozas en este caso que participen y también bueno pues un poco lo que es la concienciación tanto como los acompañantes a los pequeños como a los participantes en este caso. También me comentaba la policía local antes de dar la rueda de prensa que en el desfile estará prohibido los overboards, los nuevos patines estos modernos, bueno que últimamente ha habido problemas, ha habido un caso de un menor fallecido, y pues bueno para evitar problemas creemos que lo más seguro es no utilizar este tipo de vehículo o juguete en este caso en el desfile. Bueno pues también para aquellas carrozas que vayan a participar, en este caso tractores, remolques, coches o carros, pues deberán de entregar la documentación necesaria en la policía bueno para ver que está todo en regla y no haya ningún problema. También bueno, toda la gente en este caso que quiera participar en el desfile, las inscripciones se realizarán en la oficina de la ventanilla de información aquí en el ayuntamiento, pues poniendo un número de contacto, su nombre y el nombre con el que participa. Una vez finalizado el desfile, en la caseta del carnaval pues tendremos dos espectáculos, en este caso estará la orquesta show El Tumbao, y luego también un grupo de animación Suena a Mambo. Lo que queremos es bueno pues para que todos los públicos estén identificados en el carnaval, pues bueno tener una orquesta con música de los 80, 90 y actual, y luego también pues un grupo de animación con música de la actualidad, pues de reggaetón, DJ y demás, y de animación, pues bueno queremos que estén también identificados en este día. Pasando a los premios del desfile, también bueno queremos agradecer a la Asociación de Empresarios y Comerciantes que un año y más vuelven a participar con dos premios en el desfile, en este caso los empresarios darán un premio al más innovador con 100 euros, y los comerciantes con un disfraz alusivo al comercio de 50 euros. Este año como novedad, pues bueno, los premios que damos desde el Ayuntamiento, venimos reuniéndonos con agrupaciones que tanto las que participan en el certamen como las que van a desfilar, y bueno hemos creído conveniente pues crear un premio nuevo, en este caso al grupo más animador, serían 150 euros para el grupo que más anime. En cuanto a los otros premios pues los seguimos manteniendo, en este caso la mejor carroza serían 150 euros, el disfraz de grupo 150, un disfraz individual de 20 euros, el hombre vestido de mujer 20 euros, y mujer vestida de hombre 20 euros. Y para finalizar, la mejor pareja disfrazada se llevaría 40 euros. Decir y bueno, desde aquí ir a animar a todas las mujeres que se vistan, o que se vistan de hombre en este caso para participar en el desfile, pues bueno, porque estos años atrás hemos tenido que dejar el premio desierto, ya que no ha habido nadie que ha participado en el desfile con este tipo de disfraz. Ya pasando al domingo 11, con el carnaval infantil, pues bueno, empezaremos aquí en la Plaza España a las 12 y media. Animamos a todos los pequeños que se vistan tanto el sábado que también lo hagan el domingo, ya que posteriormente, una vez que finalice el desfile, pues en la caseta del carnaval habrá un espectáculo infantil, en este caso el festival del ocio llamado Festiocio. Ya pasando al lunes 12, queremos, bueno, el año pasado ya hicimos algo nuevo y este año, pues dado el éxito que tuvo el año pasado, pues lo queremos fomentar y en este caso, pues mantener. Haremos una comida carnavalera, en este caso, pues Pedro Serna y Mané, que bueno, a través de su colaboración siempre están dispuestos, pues bueno, harán una comida para todos los asistentes a las 2 de la tarde en la caseta del carnaval. Y una vez, pues bueno, finalizado lo que es la comida, habrá, pues eso, una pequeña fiesta infantil para los más pequeños que esos días no tienen colegio, pues que vayan a la caseta. Luego, bueno, terminando lo que sería la fiesta, pues pasaríamos al entierro de la sardina. Bueno, en este caso, pues también contamos con APROSUBA 13, pues el Centro Social José Espino Sabote, que son los que realizan la sardina. Saldremos del ayuntamiento hasta, bueno, hasta las traseras del parque de la Constitución, que es donde se quemará la sardina. Este desfile, bueno, pues irá amenizado por la charanga tropical, bueno, para que vaya animando a lo largo del entierro de la sardina. Una vez finalizado el entierro, pues se entregarán los premios de los disfraces del desfile y a continuación, pues contarán las comparsas y, en este caso, las chirigotas, una vez finalizados los premios. Y la Asociación de Comerciantes, como ya hiciera el año pasado, coincidiendo con la celebración de la fiesta de las Candelas, el próximo viernes, día 3 de febrero, va a celebrar dos días especiales de descuentos en los que quiere, según anuncia el cartel que han elaborado, quemar los precios. El horario de viernes y de sábado será el habitual, aunque sí que ofrecerán ofertas especiales. Y un año más, el Colegio La Inmaculada y San Ignacio participa en el programa Junior Emprende, desarrollado por la Junta de Extremadura con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora en la región desde las primeras etapas educativas. Para este centro, en el éxito de cualquier proyecto, las posibilidades de financiación y la capacidad de trabajo en equipo se presentan como elementos de gran importancia. Para poner en práctica los conocimientos adquiridos en estas materias, las alumnas de quinto y de sexto curso han organizado, en el día de hoy, un café con dulces con el que obtener los fondos necesarios para sufragar los costes de puesta en marcha de este proyecto. Una iniciativa que ha contado con buena acogida entre la comunidad educativa de este centro. Y seguimos hablando de educación. El Colegio San José celebrará esta tarde su tercera sesión de escuela de padres. Será a partir de las 7 y en la sala de conferencias. La temática que se abordará será capaces de lograr objetivos y estará impartida por el especialista Jacobo Parajes. Según publica el centro, esta escuela de padres estará enmarcada en las jornadas de orientación para alumnos de bachillerato y familias que se celebra cada año a comienzos del segundo trimestre. Jacobo Parajes es licenciado en gestión comercial y marketing empresario y emprendedor con experiencia en el área de marketing y comunicación en distintas multinacionales en Inglaterra y en España. Será una charla motivacional para transmitir a través de una experiencia vital que le impulsó a conseguir retos, alcanzar sueños y marcas objetivos que nunca pensó que sería capaz de alcanzar. En este contexto, el centro anima a las familias a asistir, pero también a los alumnos, especialmente a los de bachillerato. Durante esta semana se celebrarán esas jornadas de orientación del bachillerato con un montón de actividades. Este próximo viernes vamos a poder disfrutar del segundo derbi de la temporada de nuestros dos equipos locales de baloncesto. Club Baloncesto Villafranca y antiguos alumnos Jesuita San José se volverán a ver las caras en el pabellón del Colegio San José donde se espera despertar la emoción y la euforia de todos los aficionados. Hemos estado con los entrenadores de ambos equipos que nos han contado cómo ha sido el inicio de la temporada. El inicio fue negativo puesto que en los primeros partidos perdimos los tres encuentros. Es cierto que los dos primeros fueron contra los dos rivales más duros y encima en el campo de ellos, en el caso del club baloncesto Villafranca y el baloncesto Maimona de Los Santos. El tercer partido sí lo perdimos en casa contra Oliva y no nos esperábamos esa derrota y entonces nos plantábamos en el inicio de temporada con cero victorias y tres derrotas y con la posibilidad de que como perdiéramos algún partido más en ese momento pues se nos iba la temporada al Garete. Pero después vinieron cuatro victorias seguidas. Es cierto que dos partidos eran relativamente sencillos pero después se le ganó al Tigre de Barro de Almenalejo, a Gina Almenalejo y al Maimona. Le devolvimos la derrota que tuvimos al inicio de temporada, le vencimos por 20 puntos de diferencia, encima le recuperamos el Vasca Verá entre los dos equipos y entonces ahora estamos en una situación mucho más cómoda y dependiendo de lo que hagamos este fin de semana podemos asegurar la clasificación prácticamente o dejarla en vilo hasta la penúltima jornada que jugaríamos contra el Tigre de Barro de Almenalejo y ese partido para nosotros pues podría ser vital. Nosotros sí que es verdad que empezamos con una buena racha, de hecho conseguimos algo que nunca habíamos conseguido que era acabar la primera vuelta con seis victorias y cero derrotas, pero ahora en la segunda vuelta después de la fiesta de Navidad sí que estamos acusando la serie de bajas que estamos teniendo y sobre todo la falta de entrenamiento. De ahí que de la segunda vuelta llevemos dos partidos, uno con derrota afuera en casa de Oliva y otro con victoria aquí en casa contra el último de grupo, en este caso Monesterio. Ambos equipos están de acuerdo a la hora de los entrenamientos en concentrar al mayor número de jugadores, ya que la mayoría están compuestos por jugadores de fuera, por lo que compatibilizar la vida laboral y familiar con los entrenamientos a veces resulta un poco difícil. Nuestro entrenamiento depende mucho si son en día diario o son en viernes, bueno, viernes también es día diario, pero cuando entrenamos los miércoles no disponemos de más de seis o siete jugadores para los entrenamientos porque nosotros tenemos una plantilla confeccionada con muchos jugadores que viven fuera, que están estudiando en la universidad, en Salamanca, en Sevilla, en Madrid y vienen los viernes. Entonces los miércoles dedicamos un poco más a la preparación física y a la preparación individual del jugador y los viernes, que nos solemos juntar ya a diez jugadores, solemos hacer mucho más partidos cinco contra cinco para practicar un poco más la estrategia y la táctica de los partidos. Entonces son dos entrenamientos muy diferentes. El miércoles con menos jugadores, más preparación física y técnica individual y el viernes más de cinco contra cinco. Lo principal y lo primero es que estemos gente suficiente para poder preparar los partidos, que es uno de los hándicaps que estamos teniendo esta temporada. Es el año que más gente tenemos de fuera, por lo tanto el compatibilizar lo que son los entrenamientos con la vida laboral y familiar es complicado y estamos teniendo muchos problemas en ese sentido. Entonces la principal baza de los entrenamientos, lo primero es intentar concentrar al mayor número de personas y luego a partir de ahí adaptarlo a la gente que estemos. Intentar mejorar todos los aspectos y ya te digo, trabajando lo máximo posible con la gente que estemos. Por otro lado, también hemos querido preguntarles a ambos entrenadores por sus jugadores en forma en este momento de la temporada. Bueno, nosotros tenemos un jugador que fue elegido el año pasado, el mejor jugador de la final de la liga, que es Felipe González, que él es granadino, ha jugado dos categorías por encima de la nuestra, en Liga EVA, y trabaja afortunadamente para nosotros aquí en Villa Franca como profesor de Educación Física de Escarmelita, que yo considero que es el jugador más destacado del equipo, el más resolutivo y un jugador que marca diferencias con respecto a otros jugadores del equipo en esta liga. Yo creo que sin duda es el mejor jugador que tenemos. Pero después tenemos cuatro o cinco jugadores que forman el quinto titular, que nos hace tener una plantilla yo creo bastante equilibrada y completa y donde simultaneamos bastante bien, creo, los veteranos como yo, que podemos tener 41 años con jugadores que ahora tienen 19, 20 años y entonces se busca un equilibrio con las edades. El jugador en forma, pues ahora mismo, lo que decía antes, la falta de entrenamiento está haciendo que nosotros lo que nos queremos centrar otros años sí que hemos tenido como jugador referencia a Juan Madoello. Este año han venido gente de fuera que han reforzado el equipo y eso nos ha venido bien, sobre todo para eso, lo que dice la palabra equipo. No dependemos de un jugador solo, sino que tenemos varias posiciones bien cubiertas, porque cualquier jugador puede decidir un partido y yo creo que lo que nos falta es un poco de, digamos, de compenetración, el ir rodando partido a partido con los entrenamientos cuando sea posible y jugador en forma, pues un poco todo lo que es el conjunto, intentar ir cogiendo esa forma poco a poco, pero no depender de un jugador, sino de lo que es el equipo. Miguel Ángel nos comentaba que no entrar en la playoff sería un fracaso y manifestaba su deseo de luchar por el título de liga que espera a que ese encuentro se produzca. Por otro lado, Juan Madiez comentaba su objetivo de quedar entre los dos primeros de grupo que les daría el factor cancha en la segunda fase. Pero creo que el club Ancestuía Franca y Antiguo Aluno San José creo que pueden ser de las dos plantillas mejores de la liga sería a lo mejor muy ostentoso por mi parte, pero entre los tres o cuatro plantillas mejores de la liga creo que sí. Entonces, para nosotros ahora mismo no entrar en playoff sería un fracaso, cuestión que nunca lo he dicho en los 14 años que llevamos de temporada, siempre hemos dicho que bueno, que para nosotros sería un éxito meternos en la fase final, pero yo creo que ahora mismo en la situación que nos encontramos con partidos importantes que vamos a jugar en casa y con la buena plantilla que tenemos, creo que nosotros tenemos que estar arriba junto al club Ancestuía Franca luchando por el título de liga. Hombre, ese es el primer objetivo, vamos a ir por paso, el primer objetivo sería quedar entre los dos primeros de grupo que nos daría el factor cancha en la segunda fase y luego a partir de ahí de los cruces, este año han cambiado un poco el formato de competición, a partir de ahí luego ya veríamos, dependiendo del rival que nos toque y sí, hombre, la idea todos los años tenemos buenas referencias de años anteriores, siempre hemos estado ahí luchando por el título y este año, por qué no, pues nos gustaría también estar ahí. Es la segunda vuelta del derbi que los dos equipos esperan con ganas, un fin de semana completo para los dos equipos villafranqueses que también saldrán al terreno de juego el domingo, los antiguos alumnos Jesuita San José contra el Oliva y el Club Balomano Villafranca contra el Sericia, los dos el domingo respectivamente. Bueno, para empezar jugamos el viernes porque Villafranca nos pidió, nos solicitó el cambio de partido y el único día que hemos podido ubicarlo ha sido el viernes, puesto que los dos jugamos el domingo, entonces como hay un día de descanso el sábado, pues vamos a hacer el esfuerzo los dos equipos de jugar dos partidos en el mismo fin de semana, pero bueno, con un día de descanso que no es lo mismo que jugar dos días seguidos. Yo sé que es un día que puede resultar malo para mucha gente porque es el día de las candelas y tal, pero bueno, se puede enfocar también de otra manera, la gente podía ver el partido y después se ha dado una vuelta por ahí, bueno, puesto que la gente tiende a más salir ese día, a las 8 y 45, a las 10 y cuarto habrá que acabar el partido. Yo daría ahora mismo, nos daría un 50% de posibilidades para ganar, creo que Villafranca tiene un pelín mejor equipo que nosotros, pero nosotros también jugamos en casa, tenemos ahora mismo una racha de victoria que tenemos que aprovechar y creo que ahora mismo el duelo va a estar muy equilibrado entre ambos equipos. Además, vamos a tener la posibilidad de ver a los dos mejores jugadores de la liga, en mi opinión, Felipe González, y por parte del club Ancesto Villafranca, que además los dos se defienden uno a otro, con lo cual la rivalidad está asegurada y creo que va a ser un buen partido. Además, como ha ocurrido en los últimos años, ha habido siempre un ambiente de deportividad y de cordialidad dentro de la competitividad que hay entre ambos equipos y la rivalidad, como debe ser. En esta segunda vuelta sí que varían mucho las cosas respecto al primer derbi de la ida, porque sí que es verdad que ellos tenían jugadores de referencia que no pudieron participar. En este caso, quizás nosotros vamos a tener algunas ausencias, porque según vaya evolucionando la semana hasta el viernes, no sé con la gente que vamos a poder contar para el partido. Creo que hemos perdido lo que se refiere a forma física por el tema de entrenamiento que ya comentaba antes, no estamos llevando los entrenamientos que me gustaría a cabo, pero un derbi al final es a un partido, hay que darlo todo y aunque tengamos después un partido el domingo, no podemos pensar en ese partido, tenemos que centrarnos en el partido que tenemos el viernes, intentar lo máximo posible con los que estemos en pista e intentar ganar. Por su parte, el presidente del club baloncesto Villafranca, Eduardo Durán, hacía un llamamiento a la afición, ya que es un buen apoyo y un plus importante para los jugadores. Recordaba también que sigue en juego la canasta del montón de euros, con un bote acumulado hasta ahora de 175 euros. Sí, yo por mi parte quiero hacer el llamamiento a la afición, sabemos que tenemos una afición maravillosa aquí en Villafranca y mucho más cuando son los derbis, esta rivalidad sana que tenemos entre los antiguos alumnos de Sudita San José y nosotros. La afición nos apoya en todos los partidos y sobre todo, como ya he dicho, en estos derbis dan su gran presencia en el pabellón y nos dan ese plus, ese poco o mucho de ánimo que nos infunden para que demos el do de pecho y saquemos los partidos adelante. Recordar que este fin de semana tenemos doble partido, el viernes a las 9 menos cuarto, 8.45, en el pabellón del Colegio San José contra el antiguo Jesuita San José, que recordemos que es el actual campeón de esta competición. Nosotros, aunque vayamos en la cabeza de la tabla, digamos que el favoritismo en este partido, pues ni a uno ni a otro se le puede achacar, puesto que, como ya he dicho, San José tiene el favoritismo de haber sido el campeón el año pasado y de ir en una clara progresión en los últimos partidos. Y nosotros hemos estado ahí siempre en la fase final de la competición en años anteriores, siempre hemos estado en la cabeza de la tabla, este año igual, hemos hecho una magnífica primera vuelta, lo cual nos ha servido para estar ahora mismo en la cabeza de la tabla, pero hay que seguir trabajando, hay que acabar la segunda vuelta, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y recordar también que, como viene siendo habitual en los partidos que jugamos como local en nuestro pabellón, pues llevamos a cabo en el descanso del partido, y este próximo domingo también lo vamos a hacer, el concurso de la canasta del montón de euros. Como ya se sabe, el requisito para participar en esta canasta del montón de euros es ser socio del club de la Corte de Villafranca, ya desde el principio de temporada tenemos a la venta los carnets de socios al precio de 5 euros, todo aquel que quiera adquirirlos, bien a los jugadores o bien a la entrada del pabellón en los partidos que jugamos en casa, los tenemos a disposición de todo el que quiera adquirirlos. Esta semana la empresa que patrocina el concurso de la canasta del montón de euros es Cafetería Europa, en semanas anteriores han sido otras empresas, como no se ha conseguido el premio, pues ha ido acumulando un bote que tenemos actualmente de 125 euros. Estos 125 euros sumados a los 50 euros que pone la Cafetería Europa, la casa patrocinadora de esta semana, pues tenemos un premio para que lo pueda conseguir de 175 euros, más una magnífica paleta ibérica, que nos proporciona la casa de un jugador del equipo, de embutidos moratos, que lógicamente viene muy bien y estamos muy agradecidos de que pueda colaborar en este sentido con esa aportación para el premio. Y hablamos ahora de atletismo, gran jornada de atletismo, la que se celebró el pasado sábado en el Estadio Romero Cuerda de Villanueva de la Serena, donde los 50 atletas del CAPES, que se desplazaron hasta dicho evento, lograron un total de cinco mínimas para campeonatos de España de sus categorías. Hay que destacar los primeros puestos de María Romero en 800 metros lisos y David Merín en disco, quedándose ambos a las puertas de la mínima nacional. La victoria de Laura Randos en los 1.500 metros lisos, consiguiendo así su tercera mínima de esta temporada y los triunfos de Eduardo Conejo en lanzamiento de disco, con el que se quedó cerca de la mínima y en peso, en la que logró de forma clara su plaza para los nacionales sub-20. Las demás victorias fueron a cargo de Agustín Pereira y Laura Díaz en Pértiga, Ismael Acedo en 60 metros vallas y Víctor Jiménez en triple salto. Los segundos puestos los consiguieron Ismael Acedo en 1.000 metros lisos, Juan Manuel González en 1.500 metros lisos, Juan Calderón en 60 metros vallas, David Merín en peso, Martín Vicente en disco, Ana Lavado en 60 metros vallas, Alejandra Picarzo en Pértiga, Sandra Carrasco en disco y Naicare Rodríguez en los 1.000 metros lisos, con mínima y consiguiendo su derecho a participar en el Nacional Sub-16, donde debutará. Terceros finalizaron Javier Díaz en 1.500 metros lisos, quedándose a medio segundo de la mínima, Martín Vicente en peso cadete, Laura Díaz en triple salto, Milagros Pardo en peso cadete y Sandra Carrasco en peso. Para finalizar hay que subrayar la carrera de los 1.500 metros lisos que brindaron los atletas del Capes, donde aparte del segundo y del tercer puesto ya mencionados por Juan Manuel González y Javier Díaz, los atletas Sub-18, Lorenzo Navas y Manuel Ridruejo, consiguieron la mínima para el Campeonato de España de su categoría, tanto en la pista cubierta como al aire libre. Hay que felicitar al Club de Atletismo de la Serena por su brillante organización y la comentarista Jesús Hidalgo por la narración y ambiente de la prueba, es lo que nos cuenta el Capes en una nota de prensa. Y vamos finalizando, vamos llegando así al punto y final en este tiempo de información. Hablamos de las previsiones meteorológicas que auguran lluvias de cara al fin de semana. Para hoy tendremos más y más de 16 grados mínimas de 3, para mañana bajan ligeramente las temperaturas 1 o 2 grados, siguen bajando de cara al viernes, cuando ya llegaremos a más y más de 10 y mínimas de 0 y bajarán las mínimas aún más el sábado, pueden ser de hasta menos 2 grados y además hay un 35% de probabilidades de lluvias. Para el domingo las temperaturas, las mínimas van a subir hasta 1 grado, pero sí que hay más probabilidad de lluvias porque el porcentaje es más elevado, de un 65%. Y así finalizamos este tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Pasen una buena tarde. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!